Desde la mesa de trabajo del convenio 190 se busca la aprobación de dicha normativa referida a la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. Bueno, consiste en evitar una práctica histórica en los centros de trabajo que el abuso y la violencia en contra del trabajador, incluso llegando al abuso sexual, que si no accedes a tal favor no vas a tener ni aumento de salario ni promoción en los centros de trabajo. Entonces todo eso vino golpeando en el mundo al grado que hace un par de años, en el 19, se aprobó el convenio 190 y entró en vigencia ya en el 21. Y ha habido, dice la ley creativa de la OIT, que con más de dos países que lo aprueban, ya entra en vigencia, pero para aplicarlo tienen que ratificarlo cada país. En ese proceso andamos nosotros, con las autoridades correspondientes, con la asamblea, con la presidencia, con todo, para que se apruebe. Ya la Corte Suprema de Justicia tiene un adendo, un convenio especial que recoge más aún de lo que contiene el 190 y, sin embargo, tenemos cosas pendientes todavía. Espinosa apuntó que sería oportuno la inclusión de este acuerdo en la negociación que actualmente sostienen con las zonas francas. Tenemos pendiente muchas cosas, por ejemplo, ahorita se nos viene encima la negociación del convenio de la zona franca. Ya se siente, ¿verdad?, que hay iniciativas, no sé, se nos está cortando el tiempo y esperamos porque eso es, estamos hablando de un convenio que va a cubrir casi a 145 mil trabajadores, varones y mujeres en la zona franca, que es un reducto donde todas las leyes están respetadas, están cubiertas, el Seguro Social y pretendemos que este convenio 190 también se respete y simplemente de forma categórica en la zona franca. Marcos Medina, Noticias 12.